Bienvenidos a este video tutorial de Blogger. El objetivo es aprender a crear un blog utilizando esta herramienta de Google que se llama Blogger y además veremos cómo crear nuestra primera entrada o post. Lo primero es llegar hasta el espacio de Blogger y eso lo hacemos digitando la dirección www.blogger.com. Llegaremos a este espacio. Para utilizar los servicios de Blogger necesitamos tener una cuenta de Gmail o de Google. Si la tenemos colocamos aquí esa dirección, luego la contraseña y le damos clic en iniciar sesión. Si no tenemos todavía nuestra cuenta de Gmail tenemos la oportunidad de crearla haciendo clic en este botón. Aquí llegamos al espacio principal de Blogger una vez ya iniciada la sesión. Aquí a la izquierda aparece el botón que nos permitirá crear nuestro primer blog. Hacemos clic en el botón Nuevo Blog. Completamos este formulario primero comenzando con el título de nuestro blog. El segundo paso es muy importante ya que es la dirección o URL que tendrá nuestro blog y a través de la cual las demás personas podrán acceder a él. Es muy importante este paso ya que esta dirección estará bajo el dominio de blogspot.com y si está disponible van a ver este cotejo azul. De lo contrario no estará disponible la dirección y tendremos que modificar esta data hasta encontrar la que esté disponible. El tercer paso es elegir una de las plantillas que ya Blogger nos ofrece de manera gratuita. En este momento podemos seleccionar una plantilla y más adelante tenemos la oportunidad de cambiarla en caso que no se ajuste a las necesidades nuestras. Por último hacemos clic en el botón Crear Blog y listo. Ya tenemos creado el espacio para nuestro blog. Aquí está ya nuestro blog creado y vamos a ver. Tenemos aquí inmediatamente varias opciones. La primera es este botón que me permite crear una entrada o un post nuevo. Esta segunda me permite ver más opciones para configurar, compartir y seleccionar otra plantilla para mi blog. Y este tercero me va a permitir visualizar mi blog. Si hacemos clic ahí vamos a tener una visual. Aquí está nuestro blog totalmente vacío porque todavía no tenemos ninguna entrada. Vamos ahora a proceder a escribir nuestra primera entrada. Como vemos puedo hacer clic acá para entrar a mi blog o puedo desde acá crear mi entrada. Voy a entrar a través del blog. Hago clic y fíjense que aquí me van a aparecer nuevamente las opciones de configuración. Y aquí el botón que me va a permitir crear mi primera entrada. Puedo hacerlo haciendo clic acá o haciendo clic en este ícono identificado con un lápiz. Cualquiera de las dos me va a llevar a abrir el editor. Fíjense que es un editor muy parecido a cualquier procesador o editor de texto que estemos utilizando. En un blog cuando hablamos de entrada nos estamos refiriendo a un artículo o un post como es el término que se utiliza en inglés. Entonces el primer paso es crear un título para nuestra entrada. Luego empezamos a escribir nuestro artículo. Fíjense que disponemos de un editor de texto similar a los procesadores de palabras que utilizamos. Podemos aplicar algún tipo de formato como este que utilicé para cambiar el color. Puedo aplicar o agregar enlaces a otros sitios fuera de mi blog. Puedo insertar alguna imagen con la que me interese enriquecer el contenido de mi blog, así como un video. Puedo también utilizar las opciones de alineación y utilizar las listas numeradas o las viñetas para aplicar a mi blog. Adicionalmente de este lado derecho, fíjense que tengo diferentes opciones. La primera es etiquetas. Yo puedo organizar o etiquetar cada uno de mis artículos o entradas poniéndole etiquetas específicas que identifiquen el contenido de mi blog. Cada una de ellas debe estar separada por comas. La segunda opción es programar. Esto me va a permitir decidir si tan pronto yo haga clic en publicar, se publique inmediatamente mi artículo y todo el mundo tenga acceso a leerlo. O puedo establecer un día y una hora en la cual yo quiero que se publique. Esto se hará de manera automática tan pronto yo identifique la hora y el día en que quiero que sea publicado ese artículo. Hago clic en finalizado. Esto de enlace permanente lo que me va a dar es la URL que las personas van a utilizar para citar este artículo específicamente. La ubicación puedo, a través de Google Map, que se integra con este servicio de Blogger, identificar la ubicación desde donde estoy escribiendo el blog. Y la última opción me ofrece alternativas para definir los comentarios. Las personas que vayan a leer mi artículo, aquí defino los comentarios, si lo van a hacer, si lo voy a permitir y de qué manera es que lo voy a permitir. Estos cuatro botones acá arriba son muy importantes. Vamos a ver, si le doy cerrar, lo que va a pasar es que mi entrada, mi artículo, como no lo he guardado, se va a perder. Vista previa me va a mostrar una visual de cómo se vería mi artículo dentro de mi blog. Hacemos clic y esto así se vería mi artículo. Fíjense que me indica que es una vista previa. La opción de guardar me va a permitir guardar mi artículo sin publicar. Esto significa que se quedará como una especie de borrador al cual yo podré volver, modificarle, arreglarle lo que desee y entonces vuelvo a este botón de publicar. En este caso, al hacer clic en publicar, mi artículo ya estará publicado en la web y las personas que tengan acceso a mi blog van a poder leerlo. Ya lo que resta es publicar nuestra entrada. Hacemos clic en el botón publicar y nos va a ofrecer la oportunidad de compartirla a través de la red social de Google que se llama Google Plus, añadiendo un comentario o compartiéndola con alguna persona específica. Ya hemos visto en este video cómo crear un blog utilizando el servicio Blogger, propiedad de Google. Además, hemos visto cómo crear o redactar, publicar nuestra primera entrada o artículo. Si tienen alguna duda, pueden conectar conmigo a través de mi cuenta de correo electrónico www.sobeidarramírez.com